Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Y que eso pesa, Hazard se ha vuelto a lesionar y como siempre pasa con las lesiones del Madrid yo las voy a buscar para poder hacer un vídeo y poder explicar la lesión con toda muy buena intención y en las cuentas del Madrid en los periódicos y tal no es como en el Barça, en el Barça pone la lesión específica y por eso la de Auxo la pude explicar mejor pero tanto la de Carvajal como ahora la de Hazard dice, se ha lesionado o se ha hecho daño o tiene molestias en el psoas de la pierna derecha bueno, en el psoas derecho, porque no está en la pierna ahora lo veremos todo entonces, claro, yo lo único que puedo hacer es explicaros el psoas porque encima es un músculo muy, muy, muy complejo que ya veremos cómo es y un poco cómo se estira, un poco lo que hace y ya está, ¿qué nos puedo explicar más sobre esa lesión? y así lo podéis asociar un poco a qué es esa parte que tiene Hazard lesionada ¿cuál es la lesión? no lo sabemos porque no nos lo han dicho yo no puedo adivinarlo entonces, para contaros algo que es mentira y como sabéis, todavía estoy estudiando fisio, no lo sé todo entonces, para inventarme algo, decir algo que pueda ser y luego sea mentira y venir y mentir a mi gente a vosotros, que os tengo aquí, no os quiero mentir pues no, os voy a explicar solo el músculo que es lo que sé que en verdad tiene afectado Hazard así que, vamos a darle, ¿no? ya vamos a explicar este magnífico músculo soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es el psoas bueno, vamos a proceder a explicar el psoas ilíaco porque es un músculo que se llama así, psoas ilíaco aunque se suele decir psoas pero es un músculo muy difícil, muy complejo porque es como dos músculos que son el psoas y el ilíaco de ahí el nombre psoas ilíaco son dos músculos distintos que se suelen expresar o decir como uno solo ¿por qué? porque a pesar de tener distintos orígenes como ya os expliqué en el vídeo del cuádriceps el músculo tiene un origen que es desde donde se empieza ese músculo y una inserción que es a donde llega ese músculo pues el psoas y el ilíaco tienen dos orígenes diferentes pero una misma inserción por eso, entre eso y que hacen funciones parecidas pues se les considera un músculo pero en realidad son dos ¿vale? yo lo he puesto aquí un poco breve porque antes de saber las acciones y tal hay que saber el origen y la sección el origen del psoas son las apófisis transversas y el cuerpo vertebral de T12 a L4 que son vértebras ¿qué son las apófisis transversas? ¿y qué es el cuerpo vertebral? pues mira, si tenemos aquí a Manolito espera, voy a quitar el fémur a Manolo las vértebras en este caso son las lumbares sabes que las vértebras sirven cervicales torácicas o dorsales de ahí el T lumbares y luego están las sacras ¿vale? y las del coxis ¿vale? L de lumbar T de torácica pues vamos a coger esto y os lo voy a poner así para saber diferenciar qué es cada parte ¿vale? entonces tenemos nosotros una vértebra tipo que la podríamos dibujar pero con estirógenos la podríamos dibujar tal que así ¿vale? más o menos o sea, no es perfecta porque no os voy a poner de otras formas una foto porque ya sabéis que ya no dibujo nada bien pues así y tenemos varias apófisis que son estas ¿vale? os lo voy a poner de otro color para que se vea bien tenemos esta apófisis de aquí que es la transversa que es la de cuando nosotros hacemos en la espalda así son las que tocamos porque en este caso sería esta de aquí atrás que si os fijáis va por la parte de atrás ¿vale? serían estas estas son las la apófisis espinal perdón que he dicho transversa la apófisis espinal ¿vale? que es la que va por detrás lo voy a poner aquí si queréis la roja es la apófisis espinal y luego están las transversas que son las que voy a poner aquí en azul que serían esta de aquí y esta de aquí son las apófisis transversas que es en este caso donde se engancha el psoas entonces tenemos las apófisis transversas que serían estas y van desde RT12 que es un poco más arriba a L4 que es la cuarta vértebra lumbar entonces en ese conjunto de vértebras van a ir de todas formas os tengo voy a poner una foto para que sea más fácil ¿vale? pues van a salir de ahí muchas fibras de este músculo y luego del cuerpo vertebral de dichas vértebras valga la redundancia pues el cuerpo vertebral es esta parte de aquí ¿vale? es esto que en este caso si nosotros cogemos la vértebra y la giramos y la ponemos como como si fuera como en el cuerpo como si estuviera en el cuerpo que es rotada porque si la pongo así no lo puedo explicar pues esto sería así y tendría como un relieve ¿vale? pues y luego ya estaría aquí por detrás la espinosa y aquí saldrían las transversas que las voy a poner en azul para que no nos para que no nos liemos ¿vale? sí, sé que dibujo súper mal y entre que eso y que esto pinta más bien mal también ¿vale? pues ahí entonces el músculo vendría lo voy a poner en naranja saldría de aquí fibras de aquí y fibras de aquí ¿vale? por ponerlo de alguna forma ¿vale? y luego eso es la parte del psoas luego por parte del ilíaco sale de la fosa ilíaca ¿qué es la fosa ilíaca? pues tenemos nuestra pelvis y la fosa ilíaca sería todo esto esto de aquí dentro entonces tenemos que vienen por aquí la parte del psoas y desde aquí la parte ilíaco ¿y a dónde llegan? ¿cuál es su inserción? una inserción común que es el trocánter menor del fémur tenemos el fémur en este caso este que es el izquierdo pues si os fijáis aquí para no taparlo con el dedo aquí en esta parte hay un relieve óseo que es el trocánter menor ¿vale? y es aquí donde se va a insertar el fémur tiene dos trocantes el mayor que es este y el menor que es este ¿vale? el menor es más difícil de tocarlo pero el mayor si os ponéis me voy a poner un alza para que se vea bien en la cámara aquí a la altura del bolsillo y hacéis giráis el pie hacia afuera y hacia adentro vais a notar como que algo se empuja algo duro algo óseo que es esa parte del fémur que es el trocánter menor porque lo que estamos haciendo es si nos ponemos esto imaginaos que va así ¿vale? entonces esta sería la altura del bolsillo entonces si yo hago así lo que va haciendo esto es salir y entrar de la piel y es lo que vosotros podéis notar así a la altura del bolsillo ¿vale? y esto es un poco el origen la inserción y cómo va ahora borro la pizarra y pongo sus acciones ¿vale? ahora nos vemos bueno ahora vamos con las acciones aquí es un poco más complicado explicaros las acciones que en el cuádrices por ejemplo que el cuádrices era más complicado en el sentido de que eran muchos vientres musculares cada uno iba hacia un sitio o hacia otro pero aquí es pues eso es más complicado porque con la cuerda solo podemos hacer la primera que es la flexión de cadera que es igual que el texto anterior del cuádrices flexión de cadera ahora os vamos a explicar por qué cogemos a Manolo lo montamos porque como os acordáis el psoas la parte del psoas viene desde las vértebras hasta el trocánter menor ¿vale? entonces vamos a ver aquí el trocánter menor que está aquí entonces le hacemos el nudo aquí para que lo entendamos mejor y si tiramos ¡oh! ¿vale? flexión de cadera esta es la más fácil ¿vale? os acordáis que el cuádrices era igual pero si llegaba hasta aquí iba hacia la rótula entonces básicamente la acción es la misma ¿vale? fácil lo voy a hacer yo aquí encima para que lo veáis como si no tenéis cuerda ¿vale? venimos viene de las vértebras hasta aquí si tiramos levanta ¿vale? fácil, sencillo y para toda la familia seguimos o sea esa es la parte fácil ¿vale? ya tenemos flexión de cadera estabilizador aquí me vino entre comillas bien explicar la la lesión de de Araujo porque si os acordáis os decía que los ligamentos lo que hacían era estabilizar y hacía que esa articulación no se fuera ¿no? por ejemplo los de el tobillo que es lo que tenía Araujo decía como esa barra protectora que hacía que no te sintieras que se te iba la articulación que te bailaba que tal que cual pues esto básicamente hace algo parecido ¿vale? en la parte anterior o sea es un estabilizador anterior de la articulación coxo femoral la articulación coxo femoral coxo coxis femoral femur ¿vale? fácil la fisioterapia es fácil si te sabes los nombres de los huesos te sabes todo coxo femoral coxis y femur pues estabilizador anterior lo que evita es que se produzca una inestabilidad hacia anterior ¿vale? hace esa función de barrera y lateral de la columna igual como viene por aquí y viene por aquí quita femur joder es que ya te digo que está para jubiarlo quitamos el femur para que sea más fácil ¿vale? viene por aquí y por aquí entonces si se produce algún movimiento de la columna estas partes lo que hacen es estabilizarla y que no se vaya demasiado ¿vale? porque os he dicho que salían de las apófisis transversas ¿vale? y luego aumenta la lordosis lumbar ¿qué quiere decir esto? sabemos que la columna vertebral si la vemos así ¿vale? imaginaos ¿vale? la voy a dibujar así no es recta ¿no? o sea eso estaría mal lo que tiene es partiendo de la cabeza es como así ¿no? bueno a ver lo he dibujado un poquito mal pero lo entendéis ¿no? tiene una curva cervical luego una curva eh curva cervical curva torácica que es lo que es la chepa ¿no? a ver esto esto es los ojos ¿vale? esta es la nariz y luego va haciendo así y acaba en la sacra entonces y esto sabes básicamente es para que si me vienen fuerzas desde arriba muchísimo mejor eh amortiguar esas fuerzas que si está recto si está recto es más fácil de partirse ¿no? un palo o sea tú por ejemplo cuando los edificios los hacen más flexibles con materiales flexibles porque si viene una cadena y tal que se puede mover ¿no? pues igual es la columna entonces lo que hace es que evitar que la parte lumbar se ponga recta por eso aumenta la lordosis las curvas se llaman lordosis y cifosis lordosis tenemos la cervical la lumbar y cifosis la sacra y la torácica ¿vale? y básicamente es esto el SOAS espero que que lo hayáis entendido a ver tiene más acciones pero es muy complicado de explicar sin un buen esqueleto sin un sujeto y como hoy no tengo sujetos en este vídeo para poder enseñaroslo en sujetos vivos pues lo voy a dejar aquí perdona equipo que como me da cuenta ahora editando que estaba más pendiente de quejarme de que no tenía posibilidad de paciente real etcétera se me ha olvidado deciros cómo se estira el SOAS así que bueno el SOAS así que voy a poner aquí dos fotitos para que os lo sepáis hacer de forma autónoma es decir vosotros solos como hace la flexión de cadera pues lo que tenemos que buscar es una extensión y se puede buscar de las dos formas bien como en la primera imagen como de rodillas y tirando la pierna hacia atrás parecido al del recto femoral y otra si no tumbado en la camilla y dejando que la gravedad ejerza toda la fuerza para que se produzca el estiramiento de este músculo ahora ya está explicado todo espero que que os haya gustado lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda ponedme en los comentarios si queréis que hable de más músculos aunque no tengan que ver con lesiones de jugadores yo lo quiero como mi canal es de fútbol yo quiero hacerlo así ver esa parte del fútbol que nadie suele explicar porque la mayoría de los youtubers de fútbol ya sabéis se explican el partido se hacen lo que hago yo pero cuando hay una lesión y tal nunca dicen ha pasado esto o sea te dicen ha pasado tal ha pasado esto yo quiero tener ese factor diferencial con respecto a los demás youtubers que ya que estoy estudiando esta carrera pues por qué no venir aquí y enseñaroslo o sea daros mi opinión sobre la lesión explicaros un poquito qué es ya que algo se ve el tema y así haceros llegar esa parte del fútbol que cada vez y sobre todo con los calendarios tan apretados que hemos tenido es súper frecuente porque lesiones en fútbol va a ver si es por una entrada si es por pues eso un mal calentamiento etcétera lo de Hazard que no sé qué pasa y encima no nos dan casi más formación no os puedo explicar mucho más así que bueno lo dicho si queréis que os explique yo quiero que me expliques el codo o qué partes tiene el codo cómo se mueve el codo o cualquier otra cosa o me echo un esguince del pues el mismo codo o me echo un esguince en el hombro se me ha partido tal me puedes explicar un poquito cómo lo voy a los procesos que tengo que seguir y tal yo hago un vídeo si veo que es un buen contenido para vídeo vosotros me lo decís y yo lo meto en un vídeo y lo intentaré explicar como ahora lo mejor que pueda puede estar bien explicado puede que no pero es la mejor forma que yo que yo tengo para explicaros esto así que espero que os haya gustado lo dicho dejadme en los comentarios todas vuestras opiniones si queréis que Hazard va a jugar algún día no es broma pobrecito ojalá se os ocupe y eso ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay poco para loco más así que dadle a like suscríbete y por método de lo que queráis en los comentarios que es lo que hace que este canal sea de todos ¡Hala! ya sabéis que os quiero ¡Hasta luego!